grabada. Volvemos entonces a unas palabras de bienvenida a inauguración. Le voy a dar la palabra a Alberto Meghini, jefe de cooperación regional de la Unión Europea. Alberto, por favor, cuando quiera. Gracias, Gloria, y un saludo a todos los participantes, a todos los panelistas. Un saludo especial, creo, al señor vicepresidente de El Salvador, al secretario general de SISCA, a todos los colegas de las instancias SICA. Y los llamo colegas, me permito llamarlos colegas, porque tenemos una cooperación verdaderamente estrecha y yo creo muy positiva. La Unión Europea y la región SICA hemos compartido un largo camino juntos y compartimos valores, historias y creo que compartimos también una visión de hacia dónde queremos ir como regiones. Entonces, la oportunidad que nos brinda esta serie de webinarios facilitados por Eurosocial, creo que han sido verdaderamente importantes para compartir un poco las visiones y nuestras ambiciones en este momento tan crítico a nivel mundial, porque la crisis del COVID nos ha sorprendido a todos y yo siempre digo que no hay expertos en este momento, sino que, porque es la primera vez en tiempos recientes que se da un fenómeno de esta magnitud en esta escala. Entonces, no hay expertos que nos puedan guiar, sino que podemos sí intercambiar experiencias y ver lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. En particular, quiero recordar que a través del apoyo de Eurosocial, se ha facilitado sobre todo el intercambio de informaciones, conocimientos y experiencias entre las administraciones públicas de los diferentes países y con los países europeos. Y en segundo lugar, también se ha contribuido a generar espacios de colaboración entre países. Yo creo que esto es el elemento más importante, para esto estamos. Quiero también resaltar y felicitar que también es miembro del consorcio Eurosocial, pero quiero verdaderamente felicitarles por haber bien aprovechado esta crisis. Sé que suena un poco raro, pero las crisis siempre nos dan la oportunidad de poder crecer y de poder desarrollar nuevas competencias y nuevas oportunidades. Yo creo que la CISCA, a través del trabajo que han estado liderando para generar también el plan de recuperación, reconstrucción y resiliencia de América Central y República Dominicana, creo que han estado verdaderamente recuperando un rol de absoluto protagonismo. Esto es el último de esta serie de webminarios, pero seguramente no se termina aquí el trabajo. Estamos pendientes de ver cómo evoluciona el trabajo para el plan. Como Unión Europea y sobre todo como Eurosocial, seguimos con nuestro compromiso de seguir apoyándolo. Entonces, un cordial saludo a todos y a todas y encantados de estar participando. Gracias. Pues muchísimas gracias Alberto. Eso vamos a intentar, ¿no? Que este último webinar sea realmente la joya que cierra los anteriores webinars. Le vamos a dar ahora la palabra a Carmen. Carmen Moreno es la directora de la oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. Carmen, cuando quiera, por favor. Gracias, Gloria. Muy buenos días. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfectamente. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días a Alberto Mengini, jefe de la cooperación regional de la Unión Europea. Entiendo que está el vicepresidente o personal de vicepresidencia de El Salvador. Muy buenos días. Por supuesto, a los colegas del programa Eurosocial, Francesco Máximo y a Alfredo Suárez, secretario general del SISCA. Y a todos ustedes. Bueno, la oportunidad de esta virtualidad, yo siempre quiero resaltar que esta situación que estamos viviendo nos da la oportunidad de que este tipo de acciones llegue a muchas más personas cada vez. No sé si en otras circunstancias hubiésemos recogido en este seminario o en este foro a esta cantidad de personas que ya superan las 150. Así que es una oportunidad de poder llevar más allá de una sala los mensajes y las medidas que entre todos debemos construir para salir de esta pandemia. Entonces, para la OITES, participar con Eurosocial y con el SISCA en este webinar viene a constituir una acción más de construcción conjunta de espacios de discusión técnica fundamentales para lograr esa integración regional, como son los temas del trabajo decente, la cohesión social y, por supuesto, la gobernanza de las migraciones. En este contexto donde el foco de la pandemia está en América Latina y donde se previene un creciente desempleo, actualmente estamos en, se prevén 41 millones de desempleos, esta cifra cambia lamentablemente prácticamente cada día. Centroamérica es un escenario de llegada creciente de personas retornadas y el gran reto que se le plantea a la zona SISCA es cómo lograr la reintegración socioeconómica no solo de los nacionales, sino también de aquellas personas que retornan. Además, estas personas retornadas vienen de una situación doblemente difícil. Por un lado, vuelven porque se han quedado sin trabajo en el país de destino y vuelven a sus países de origen donde encontrarán dificultades para encontrar medios de vida, sustentos y un empleo. El otro gran reto que ahora mismo nos encontramos y que viene... ¿Carmen? Ya, es un hecho que ante la escasez de fuentes de ingresos... ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, ahora se te escucha bien. Antes te ha quedado un poquito colgada. Ahora es bien. No, decía que, bueno, no sé si han oído el gran reto que es la gobernanza de las migraciones, porque, bueno, ahora las personas, sin duda, cuando se abran las fronteras y ante la situación que estamos viviendo, se va a mover mucho más de unos países a otros y exige, por tanto, que tengamos una capacidad, que los países tengan una capacidad de respuesta para que esos flujos migratorios sean ordenados, seguros, respetuosos de los derechos de las personas y, en este contexto, con medidas sanitarias adicionales para garantizar la protección y salud de los trabajadores y trabajadoras. Para afrontar estos retos, sin duda, es necesario instituciones fuertes, capaces de diseñar, de implementar y de llegar a acuerdos, y donde la participación de ministerios de trabajo, organizaciones de empleadores y de trabajadores, nos parece que es fundamental, dado que la gran cantidad de migrantes lo hacen por razones laborales, lo hacen por razones de buscar oportunidades de empleo que les pueda dar mejores condiciones de vida. Y, por otro lado, trabajar con ministerios de trabajo y los actores sociales, trabajadores y empleadores, en marco de diálogo social, permite fortalecer la sostenibilidad de la implementación de estas políticas sociales. Sin más, felicitar nuevamente esta iniciativa. Creo que este webinar nos permitirá tener insumos y recomendaciones para poder alimentar ese plan de recuperación, reconstrucción social y resiliencia de Centroamérica y República Dominicana. que tan necesario es y que se está aprobando desde el SISCA, y que a través de las intervenciones, discusiones, comentarios, podamos aprovechar al máximo la experiencia de cada uno de ustedes y poder alimentar y enriquecer el plan y las políticas de gobernanza migratoria tan necesarias en estas jornadas o unas horas que curan las expectativas de todos. Y muchísimas gracias y muy buen día. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Muchas gracias por tu intervención y tus palabras. Bueno, para cerrar esta ronda de bienvenida, le vamos a dar la última palabra a don Félix Ulloa, que es el vicepresidente de El Salvador, que nos acompaña en esta sesión. Así que, vicepresidente, cuando quiera. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Lamento que tenga que unirme en este último seminario de los webinars que han sostenido sobre el tema. Por lo tanto, no sé si voy a pecar de abordar temas que ya fueron tratados en anteriores reuniones, pero inicialmente, y solo para decir cuál es el interés y la preocupación de nuestro gobierno en el tema, les diría que lo hemos diferenciado conceptualmente entre lo que son las migraciones forzadas, que tienen todo un componente y toda una política y un tratamiento, y en el cual el gobierno del presidente Buca desde el primer día aceptó el reto de tomar el problema directamente como una responsabilidad de Estado nuestra y asumir que las personas que migran forzadamente lo hacen por las condiciones internas de falta de empleo, de falta de seguridad, la violencia en las comunidades fue un disparador en los últimos años. Por lo tanto, asumimos la responsabilidad como gobierno de tratar el tema desde la raíz y llevar y buscar soluciones estructurales para evitar esas migraciones forzadas con las cuales, pues, El Salvador se ha notado en los primeros lugares en la región. El segundo tema es que hemos visto la posibilidad, perdón, de abordar la migración desde el Pacto Mundial de diciembre del 2018 sobre las migraciones seguras y reguladas, para tratar también de poder darle oportunidad a la fuerza laboral nuestra descalificada, especializada o que tiene la intención de migrar de manera legal. Y para eso también, como nuestro principal destino ha sido los Estados Unidos, ya se han abordado algunas políticas, se ha hablado incluso con la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos en Washington, nuestro ministro de Trabajo, se reunió para establecer cuáles son las empresas que tienen la posibilidad y la capacidad legal de solicitar manos de obra de terceros países, en el caso nuestro y en el caso salvadoreño. Y, de hecho, ya logramos enviar un primer contingente de trabajadores al Estado de Arizona que iban, pues, con visas de trabajo de manera estacionaria porque eran vinculados al sector agrícola y a la recolección de ciertos productos agrícolas. Entonces, como ven, el tema para nosotros tiene esas dos esferas. La migración esforzada, que es el problema endémico y que tiene orígenes históricos y que, además, lo hemos tratado de comprender y de contextualizar desde todos los puntos de vista sociológicos, demográficos, humanitarios, económicos, porque realmente significa, y esa es la otra parte de la otra lectura de la inmigración, el significado de los aportes que hacen las fuerzas inmigrantes a las economías a través de las remesas, que es otro tema que está en este momento en gran preocupación en nuestro gobierno por los anuncios que se han hecho de una reducción sustancial del flujo de remesas a causa del problema de la pandemia. Y, sobre todo, en el caso de Estados Unidos, que ya lo anunciaba el Washington Post el día de ayer, se han cerrado más de 100.000 pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos, lo cual afecta directamente un importante nicho de trabajo donde nuestra fuerza laboral se encontraba ubicada. Así que, por lo tanto, tenemos esas lecturas. Desde esa perspectiva, estamos aquí para aprender, para escuchar a los expertos, oír cuáles son las propuestas que se tienen. Hay esfuerzos en los cuales nuestro gobierno ha participado, se iremos participando, tenemos áreas dentro de la gobernanza del tema migratorio que están destinados y dedicados a tratar el tema. De hecho, se está abordando una nueva ley de migración y extranjería en este momento y, conceptualmente, creo que esto es como el giro más importante que tiene el tema de la migración en El Salvador a partir de este gobierno, es que, por instrucciones del presidente Ukele, el tema de la migración que tradicionalmente se ha abordado desde la cancillería, donde existe un viceministerio para salvadoreños residentes en el exterior, y a partir de este gobierno iba a ser un tema que iba a ser abordado desde el Ministerio de Trabajo. Porque al final del día, el tema de la migración tiene como origen, como lo decía la amiga que nos percibió, el objetivo y el tema y el leitmotiv es de tipo laboral. Entonces, la búsqueda de nuevas oportunidades, de mejores condiciones salariales, etc. Entonces, si el problema tiene un origen laboral, lo mejor era que fuera el Ministerio de Trabajo que uno abordara, y de hecho, ya en el Ministerio se estaban haciendo algunos ajustes en los diseños administrativos para poder atender con ventanillas especializadas el tema de la migración. De hecho, ya en un programa de los retornados, les llamamos acá a las personas que son repatriadas, sea voluntaria o forzosamente por las deportaciones, que solo en lo que va del año, de enero a este mes de junio, teníamos alrededor de 11.000 personas que habían sido retornadas y que con un programa de Bienvenido a Casa, se ha pretendido pues darles algunas atenciones, dentro de las cuales ya el Ministerio de Trabajo también está involucrado. Pero en fin, la pandemia nos ha cambiado todas las proyecciones, los planes, vamos a tener que ajustarnos a esta nueva normalidad y ahí es donde las valiosas experiencias, los aportes, las propuestas, las estrategias que los expertos nos formulen, van a ser escuchadas y bien recibidas en nuestro gobierno. Así que muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes aprendiendo sobre un tema que realmente es muy sensible para la sociedad y para el gobierno de El Salvador. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. La verdad que ya ha hecho un gran aporte contándonos que precisamente el gran cambio es que Emigraciones va a pasar a ser gestionado, al menos una parte importante, por el Ministerio de Trabajo. Una pregunta, ¿va a poder seguir con nosotros un rato más para luego participar en algunos comentarios o se tiene que retirar ahora? Tengo programado hasta las diez y media, o sea, con una hora más creo que con todo gusto. Que puede estar, vale. Porque luego sí que le queremos preguntar que pueda ahondar en alguno de los desafíos que ya nos ha transmitido. Así que bueno, le invito a que siga con nosotros y muchísimas gracias otra vez. Bueno, vamos a pasar ahora a compartir una primera ponencia marco, que en este caso está a cargo de Adriana Hidalgo. Adriana, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Se me escucha. Adriana, ella es especialista de inmigración laboral de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Adriana, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial al señor vicepresidente de la República de El Salvador, don Félix Ulloa, al Alberto Menguini, representante de la Unión Europea, y a Carmen Moreno, directora de la OIT para esta región. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Y desconecto la cámara por un ratito. Perfecto, se ve bien. Mientras Adriana va cargando la presentación, le voy a recordar a todos los participantes que pueden ir haciendo llegar las preguntas vía el icono que dice Preguntas y Respuestas. Os invito a que lo hagáis por ahí, y no por el chat, porque el chat en realidad lo vamos a revisar más bien poco. Sin embargo, las preguntas y respuestas en ese icono, por favor, todos los que quieran ir, y todos o todas las que quieran ir incorporando algún comentario, alguna pregunta, vamos a intentar al final recogerlas, pero lo vamos a hacer desde ese chat. ¿Vale? Por favor, Adriana, continúa. Gracias. Bueno, como decía Gloria, esta es como una presentación marco para abrir la discusión y la reflexión posterior para cada uno de los panelistas y comentaristas. En este caso me voy a focalizar en temas que tienen que ver con los flujos migratorios y las oportunidades que se presentan a futuro post-COVID y con COVID, con temas de empleo referidos principalmente a las personas que van a retornar y que están retornando o han retornado a los países de la región Zika y el impacto que la disminución de las remesas ha tenido también en nuestros países. Con relación al primer tema de las caídas de las remesas, bueno, sabemos que ha habido una serie de medidas que han tomado los países en relación con la restricción a la movilidad para evitar contagios, para mitigar efectos de la COVID. Esto ha también traído consigo la limitación de la operación de las empresas, el cierre de muchas empresas y, por supuesto, entonces la disminución de los ingresos de muchas personas e incluso la pérdida de empleos. Esto impacta a todas las personas nacionales inmigrantes y en particular a las personas migrantes y aquellas que se encuentran en situación irregular porque no tienen acceso a todas las medidas de apoyo, de ayuda social, de protección social que han estado estableciendo o ampliando los países. Y, por supuesto, a la vulnerabilidad misma de una persona migrante se añaden todas las situaciones que se están viviendo en los países. La caída de las remesas en el mundo, según datos del Banco Mundial, ha sido de alrededor del 20% respecto del 2019 y se espera que al 2021 haya una recuperación del flujo de las remesas que puede llegar al 5 o 6%. En América Latina, esta caída ha sido del 19.3% y ha roto, como lo ha señalado el propio Banco Mundial, con una, digamos, con una sistematicidad en el aumento de estas que se había venido dando en los últimos 10 años. Y incluso datos del BID señalan que estas caídas pueden ser mucho mayores, que pueden alcanzar incluso el 30% siempre que las medidas se sigan prolongando. No se sabe, estamos en una situación de incertidumbre, no sabemos cuánto estas medidas de confinamiento, de restricción a la operación de las empresas pueda, qué tanto pueda prolongarse y el impacto podrá entonces ser mucho mayor. ¿Qué ha sido de los países del norte de nuestra región en temas del impacto del COVID y de la caída de las remesas? Bueno, por una parte, el hecho de que se haya disminuido el empleo, de que países como Estados Unidos y España hayan sido golpeados fuertemente por temas de desempleo, ha impactado necesariamente en el envío de las remesas a estos países. Entonces, vemos, por ejemplo, que países como El Salvador, a abril de 2020, ha tenido una disminución del 40%, Honduras del 28.5% y Guatemala del 20%. Hay países que están mucho más expuestos por constituir las remesas, todos estos ingresos provenientes de remesas, una proporción importante del PIB. Como es el caso, veanlo ustedes, bueno, Haití con una cifra muy grande, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala son países que en gran medida están dependiendo de las remesas y, por supuesto, el impacto es importantísimo. El efecto que se tiene y que se tendrá en muy poco tiempo sobre estos impactos de las caídas de las remesas en nuestros países y en las poblaciones de nuestros países es gigantesca. Sabemos que en educación gran parte de las remesas son invertidas, aquellos hogares que reciben remesas, según estudios, doblan la matrícula escolar de los niños y niñas que viven en estos hogares. La nutrición es mejorada y no solamente que se invierte en alimentación, sino en nutrición, en una buena alimentación. Son gastos que se utilizan también para asumir medicinas, citas médicas. También se cubren necesidades básicas, se fortalece la autonomía de las mujeres en aquellos casos donde las mujeres jefas de hogar son quienes administran y reciben estas remesas y, por supuesto, impacta en la reducción de la pobreza de las familias. Ahora, el riesgo que se tiene con estas caídas tan abruptas en las remesas es, bueno, un impacto directo en la posibilidad del aumento del trabajo infantil. Sabemos que en las remesas y en los hogares, al invertir en educación, disminuye las posibilidades de que los niños salgan a trabajar. Se va a priorizar en cuestiones apremiantes, en alimentación, en cuestiones de emergencia de salud, dejando otros gastos que también eran asumidos por las familias. Se va a incrementar la pobreza de las jefaturas de las familias que viven principalmente las remesas. Y la informalidad laboral, muy posiblemente, también se va a incrementar, ya que esta es una forma en que las personas se insertan en el mercado de trabajo de manera casi que inmediata. Y es más una estrategia de sobrevivencia que otra cosa. Y, por supuesto, una mayor vulnerabilidad y precarización laboral de las mujeres que tienen que, a su cargo, velar por sus hijos, sus hijas, sus familias, y que van a tener dificultades para salir a trabajar por no tener recursos para ver quién puede cuidar a sus hijos y demás. Algunas alternativas que se han establecido, que se han propuesto, que son apenas algunas que yo por aquí esbozo, que pueden ser discutidas, ampliadas más adelante, es, bueno, principalmente reducir el costo del envío internacional de las remesas. Hay una tasa global que se calcula de costos de las transacciones a nivel mundial, que es 6.8%. En Latinoamérica se calcula que enviar 200 dólares cuesta alrededor de 6%, y si esto se compara con los objetivos de desarrollo sostenible que nos dicen, que nos hablan de una reducción de al menos el 3% de estos costos, realmente estamos hablando de que son muy elevados en la actualidad. También, otra alternativa tiene que ver con promover la inclusión financiera, es decir, cómo hacer más democrática la utilización de los medios digitales, pero esto trae consigo también las posibilidades de que las personas puedan utilizarlo, no solamente en términos de cómo manipular estas plataformas, cómo ingresar, sino también que tengan la posibilidad de contar con una tarjeta, con una cuenta, que son requisitos para poder utilizar estos medios. Se ha visto también que actualmente con las restricciones a la movilidad, es importantísimo el poder recurrir a estas plataformas digitales, ya que no es posible acudir a los centros donde se pueden enviar estas remesas. Y considerar también el envío de remesas como negocios esenciales, como ya lo han hecho algunos países, trae también consigo ciertas facilidades para disminuir estos impactos. Ahora, si nos dirigimos un poquito más al tema del retorno, principalmente a países como El Salvador, Honduras y Guatemala, vemos según datos recientes de OIM, que ha habido a mayo del 2020 una cantidad de retornados en estos tres países, El Salvador, Honduras y Guatemala, alrededor del 52,449 personas. Si lo comparamos a mayo, estamos hablando de que vamos por la mitad, por decirlo así. Evidentemente hay restricciones de movilidad que están impidiendo que muchas de las personas retornen, pero sin embargo sí se están dando movimientos de retornados. Vean ustedes ahí las cifras por país. Para el 2020, para mayo del 2020, hablamos de El Salvador, de 7,000 personas, Guatemala, 23,500, Honduras, 21,861. ¿Qué pueden ser algunas de las medidas que pueden favorecer o facilitar la integración económica de las personas que están retornando? Bueno, primero que todo, estamos hablando de la región SICA y desde esta región se pueden establecer vías de cooperación binacional para garantizar retornos seguros y ordenados, no solo entre los mismos países del SICA, sino entre esta región y los países de destino donde están estas personas y de dónde retornarán. ¿Por qué la cooperación binacional? Bueno, facilitará la repatriación, la tramitación de los documentos, además se protegerá de mejor manera a las personas que estarán retornando, así como a sus familias. Y esto da la posibilidad también de diseñar programas de retorno, como por ejemplo plantear la posibilidad de una hoja de ruta subregional, de qué manera desde la región SICA puede establecerse un programa de retorno para todos los países. Y negociar con base en esta propuesta con los países de donde provienen o de dónde vendrán las personas retornadas. Por otra parte, permite registrar a todas las personas que están retornando y no solamente las que entran por las vías normales por aeropuerto, sino todas las personas de todas las maneras posibles en que están retornando. Por otra parte, apoyar el reconocimiento de competencias y homologación de títulos. Se ha visto en esta pandemia, ha quedado clarísimo que es posible reducir los costos, es posible reducir los tiempos de tramitación para reconocer y homologar estos títulos, por lo que no se vería porque no pueden facilitarse estos procedimientos en este momento con las personas retornadas en nuestra región. La vinculación con los servicios públicos de empleo y con las agencias de empleo privadas que ya están acreditadas y están autorizadas para funcionar. Y, por supuesto, promover los programas de emprendimiento, incluir a las personas retornadas a los programas de emergencia que se están dando en los países, que se están desarrollando, y en los sistemas de protección social. Asimismo, dar opciones de alojamiento temporal, orientación al momento del ingreso, ya algunas de estas cuestiones las ha planteado el señor vicepresidente, que hacía referencia a alguno de estos aspectos, y fortalecer los mecanismos de consulta con organizaciones de empleadores y trabajadores, por ser los interlocutores sociales y los que son actores dentro de los mercados de trabajo y tendrán muchísimo que aportar en este sentido. Estas son cuestiones que, digamos, uno se puede plantear por qué para las personas retornadas si son nacionales, pero hay que recordar que muchas de estas personas tendrán mucho tiempo de no estar presentes en los países y no están al tanto, no están al corriente de todas las posibilidades que existen, de las dinámicas institucionales y demás. Es decir, por el hecho de ser nacionales, no quiere decir que tengan menos barreras o menos dificultades para su inserción laboral. Hay un aspecto que también se mencionaba ya por parte de las personas que hicieron las palabras de bienvenida, que tiene que ver con la cohesión social. Entendiéndola acá desde dos aristas, la eficacia y el mecanismo de inclusión social, como viene a ser el empleo, el sistema educativo, políticas de protección social, y comportamientos y valoraciones de quienes integran las comunidades o la sociedad, que tiene que ver con cuestiones de la confianza en las autoridades, en las instituciones, sistema, sentido de pertinencia, la disposición para participar de proyectos y de deliberaciones colectivas, etcétera, que tienen como finalidad, al fin de cuentas, fortalecer el tejido social. Ahora, ¿por qué la cohesión social? Bueno, primero, para evitar el rechazo, la estigmatización que pueden sufrir algunas personas que retornan, sobre todo si se califica como que no ha sido exitoso su ida a otro país. Mejoran la convivencia ciudadana y pueden prevenir conflictos ante la competencia laboral, escasos empleos y tras de eso vienen personas retornadas a quitar los pocos puestos que quedan disponibles en una comunidad. Entonces, es importantísimo que cualquier política de esta naturaleza que venga a promover el empleo considere siempre aspectos de inclusión social y de cohesión social. Y esto es responsabilidad no solo de las instituciones públicas, sino de la comunidad misma, de las organizaciones de trabajadores y empleadores, y por supuesto también de todos los actores de una comunidad determinada. Adriana, dos minutos te quedan, por favor. Lo siento, siento tener que ser la mala de la película, vale, dos minutos. Está bien. Bueno, finalmente aquí para temas de cohesión social, vemos cuáles son las posibilidades que se pueden trabajar, mejora de servicios de información mediante campañas, abordajes sensibles al género, sensibilización acerca de la situación de las personas retornadas, y por supuesto garantizar acceso igualitario a todos los programas sociales. Ahora, estas ya son mis dos últimas filminas. La contribución de las personas migrantes en esta situación de pandemia se han visto, sobre todo visibilizadas en términos de aquellos que han sido calificados como trabajadores esenciales. Y aquí tenemos la posibilidad para nuestra región de abrir espacios para trabajar a nivel de convenios, de acuerdos bilaterales con países que estén requiriendo de esta mano de obra. Por ejemplo, en Costa Rica se están requiriendo más de 70 mil trabajadores para el café. Entonces, son personas que por el cierre de fronteras se han visto que son necesarias, y esta calificación de esencial ha repercutido en que, bueno, que son personas que se han expuesto más a temas de contagio, pero también que han tenido la posibilidad de movilizarse, y ha dejado visible la situación en que se encuentran a nivel de condiciones de trabajo. Entonces, es una oportunidad más para que se reflexione y se aproveche este capital humano, pero de una vez tratando de cambiar estas modalidades de trabajo, de reconocer los derechos, y tratar de que se haga un tránsito hacia la formalidad y hacia trabajos decentes. Es lo mismo con el trabajo doméstico, las labores de cuidado, que se han visto personas, principalmente mujeres, que están en la primera línea, y ha dejado visible la sobrecarga de trabajo que estas mujeres tienen, y sobre todo, las dificultades que han tenido que enfrentar por los riesgos de contagio, y también por las pérdidas de empleo, principalmente en el caso de las trabajadoras domésticas. Ahora, la cooperación internacional y la integración de nuestra región SICA principalmente, creo que nos demanda lo siguiente, y esto para cerrar, Gloria. Primero, la coherencia entre políticas migratorias y laborales, es más que nunca en este momento importantísima, la participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores, para analizar necesidades del mercado de trabajo, adaptar los programas de movilidad laboral, trabajadoras domésticas, evaluarlos, dar seguimiento a cómo funcionan estos programas, incorporar a la protección social a las trabajadoras domésticas, trabajadores estacionales, formalizar su trabajo, como ya lo mencionamos, promover acuerdos de movilidad laboral para personas, trabajadores que son esenciales, y en este caso es también importante, los países que no lo han ratificado, tratar de ratificar el convenio 189, y promover su implementación. Este convenio trae consigo muchas disposiciones que tienen que ver con la cooperación bilateral para garantizar los derechos de estas trabajadoras y trabajadores. finalmente, con esto cierro, es importante considerar todas las oportunidades que nos dan a pesar de todo esta pandemia, que ha visibilizado la necesidad y la oportunidad de sacar más provecho y de beneficiar a las personas trabajadoras migrantes con condiciones de trabajo decente. Y, por supuesto, una nueva normalidad que nos exige tomar en consideración nuevas normas de salud ocupacional y seguridad ocupacional, que no son las mismas de antes, sino que a las que habían antes tenemos que añadirle todo lo que tiene que ver con la protección frente al COVID. Y esto para todas las personas retornadas y para todos los flujos de migrantes que se van a estar movilizando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Siento tener que interrumpirte a ratos teniendo que controlar los tiempos. La verdad es que Adriana nos ha dado una visión muy, muy marco, muy global. Ha pasado por temas de migraciones laborales, retorno, remesas, evidentemente la feminización de las migraciones. O sea, son todos temas que están fundidos en lo que es el complejo fenómeno y que vamos a intentar luego recuperar a nivel de algunas preguntas. Así que muchísimas gracias, Adriana. Antes que se nos retire el vicepresidente, le queremos plantear una siguiente reflexión. A ver si nos ayuda y nos da algunas luces. En el marco de lo que has puesto ahora, Adriana, que en realidad es todo, ¿no? A nivel tanto de los problemas como posibles soluciones y hacia dónde irían determinadas tendencias. En ese marco. Y teniendo en cuenta, además, lo que nos comentó, que tiene que ver sobre todo con poner los ministerios de empleo en el centro del fenómeno, en el centro de las soluciones respecto de las migraciones, teniendo en cuenta que en gran parte son migraciones laborales o en busca de mejores oportunidades. Brevemente, vicepresidente, si usted tuviera que decidir, ¿no? En su calidad de tomador de decisiones, si usted tuviera que decirnos y decidir cuáles son las alianzas más importantes, ya sea dentro de la región de SICA, pero también en el marco de la cooperación internacional, que tendrían que ponerse, ¿no? De acuerdo y empezar a actuar para enfrentar estos desafíos de las migraciones, sobre todo de las migraciones laborales, ¿qué nos podría contar? ¿Cuáles serían sus líneas de decisiones para que estas alianzas internacionales dentro de la región SICA y también de la cooperación pudieran funcionar para estos desafíos? Bueno, gracias por la oportunidad. Haría metodológicamente la misma separación, porque no son las mismas soluciones para las migraciones forzadas que las soluciones para una migración ordenada y segura y regulada. En el caso de las migraciones forzadas, hemos ensayado múltiples estrategias, tanto producidas localmente como importadas desde otras instancias. Recordemos que el principal país de destino de los migrantes, sobre todo de lo que se vio en llamar la región norte de Centroamérica, porque ya no se le llama el Triángulo Norte, sino la región norte de Centroamérica, eran los Estados Unidos. Y México, como país de tránsito, soportaba todas las condiciones de un flujo incontrolado y cada vez creciendo de migrantes que generaban, desde luego, conflictividad y problemas sociales para la República Mexicana. Entonces, la visión siempre fue encontrar una solución en el país de destino, en el país de tránsito y en los países expulsores. En esa dinámica, en la administración anterior, recuerdo que, además de que se le cargó al presidente Obama el título de ser el mayor deportador de la historia de Estados Unidos con más de dos millones de deportaciones, pero también se creó en esa administración un fondo para desarrollar programas en la región, especialmente en los tres países, y se le encomendó al vicepresidente Biden venir a la región para elaborar estrategias y abordar ese tema. Desafortunadamente, eso ya no se pudo seguir desarrollando como se pensaba, y surgieron otras iniciativas. Y ahí sí tiene que ver ya la parte regional y el enfoque, y me parece muy bien lo que me decía la colega, de tener un enfoque a nivel del CISCA, a nivel de la región, y también saberlo ubicar en las subregiones, porque no son los mismos problemas liberatorios, los que tenemos Honduras, Guatemala y El Salvador, que los que puede tener República Dominicana con Haití, o los que puede tener Costa Rica con Nicaragua, etc. Entonces, habría que buscar dentro del marco regional soluciones subregionales. En el caso nuestro, ya tenemos una propuesta que es el PDI, es el Programa de Desarrollo Integral, elaborado de los tres países, del norte de Centroamérica, con México, especialmente con los estados del sur de la República Mexicana. Hay una propuesta que se elaboró, está planteada tanto en CEPAL, lo analizamos en el Mecanismo de Mesoamérica, que es el antiguo proyecto Tuxla Gutiérrez, y en ese sentido, México entra ya como un sujeto importante en la búsqueda de soluciones a esta región. Y coincidiendo en los análisis y los diagnósticos de que son las condiciones socioeconómicas de pobreza, de exclusión y de violencia las principales causas de esta migración forzada, México se suma con programas para atender lo que es esa zona vulnerable en muchos sentidos, en el sureste de su República, que blinda y tiene frontera con los tres países de Norte y Centroamérica, y se le pretende dar una visión de una zona de desarrollo, una zona de expectativa. Y hay dos programas que ya se han empezado a implementar, Sembrando Vida es uno de ellos, con el cual ya México y El Salvador han tenido las primeras aproximaciones, los primeros desarrollos, y el otro orientado a la creación de empleo para los jóvenes, que también se suscribió con el gobierno de Honduras. Entonces, esas soluciones subregionales dentro del marco del esquema de la región centroamericana. Y quizás ahí salimos del marco SICA, que somos ocho estados, y entramos al marco Mesoamérica, que incluye México y Colombia. O sea, ya somos diez estados. Y México en esta parte se suma de manera proactiva, pone 60 millones de dólares, 30 para cada uno de los programas, para inversión en nuestros países. Entonces, yo creo que por ahí vamos a encontrar dos soluciones propias para la contención del fenómeno de la migración forzada. En el otro área, en la parte ya formal de las migraciones ordenadas, donde se necesita generar todo un instrumental jurídico, que todavía es deficiente, nos decía la colega, que todavía estamos en mora de suscribir o ratificar el Tratado del 189 de OIT para la protección de trabajadores domésticos. Pero podemos ensayar, y eso es un llamado a los funcionarios de SICA, que presenten propuestas viables en materia regional para poder atender una migración ordenada, al menos en los ocho estados. Por ejemplo, cuando se dio una reunión en Salvador, que la convocó la vicepresidencia, para todos los vicepresidentes del sistema, porque es un mecanismo que existe en el protocolo de Tegucigalpa, en el artículo 12 está consignada la cumbre de vicepresidentes, convocamos a una reunión para abordar algunos temas en este sentido. Y habíamos invitado al director del Seguro Social de Guatemala, del ICCS, que en ese momento llevaba la presidencia del organismo regional de instituciones de seguridad social de Centroamérica y República Dominicana, para buscar un mecanismo de entendimiento en el cual un trabajador afiliado al sistema de seguridad social en su país pudiera recibir asistencia médica, hospitalaria o de riesgos diferidos. En otro país sí logramos establecer acuerdos y una caja común de compensación para los efectos de cubrir los costos y los gastos en la prestación de estos servicios. Este simple hecho que pudiera servir como un primer elemento para que un trabajador guatemalteco que está transportando una carga hasta Panamá y se enferma en Nicaragua, en Costa Rica, pueda ser atendido por la seguridad social o al revés, si ya cumplió la edad de retiro un trabajador dominicano y está viviendo en Honduras, puede recibir su pensión en Honduras porque es una acumulación que ha habido en los riesgos diferidos. Estos mecanismos le dan a la migración un sentido no solo más humano sino más institucional. Pero hay que ensayar y romper algunos de los mecanismos que todavía existen como obstáculos en algunos países y que la movilidad de la mano de obra solo la vemos de manera tangencial y oportunista porque si ahora se necesitan 50 mil cortadores de café en Costa Rica vamos a dejar que entre 50 mil nicaragüenses se corten café y después se van. O si nosotros en El Salvador que también hemos tenido que ser además de un país expulsor y de tránsito un país receptor de mucha mano de obra a la zona oriental está viniendo de Honduras y Nicaragua los aprovechamos solo para temporadas o digamos esta cosecha estacionaria de algunos productos agrícolas. Entonces yo creo que hay que subir un poco más la visión de la movilidad de la mano de obra calificada o no calificada la validación de los títulos académicos en este momento solo Guatemala a través de la Universidad de San Carlos reconoce los títulos de cualquier profesión dentro de cualquiera de los estados de la región pero los otros países no un médico graduado en Honduras no puede ejercer en El Salvador si nosotros le reconoce el título y para eso necesita hacer un calvario de trámite. Yo creo que hay mecanismos que dentro de la formalidad nos pueden ir dando progresivamente avances y escenarios positivos para ir impulsando promoviendo y profundizando la migración ordenada dentro de los estados del sistema. Así que eso serían pues como las dos reacciones y como ven pues una va orientada en el tema de las migraciones formales dentro del concepto del pacto mundial de diciembre del 2018 y la otra el fenómeno de las migraciones forzadas que eso tiene pues otro tratamiento diferente. Perfecto. Muchísimas gracias. Y queda muy claro la necesidad de establecer estrategias diferenciadas para la migración forzada en relación a la migración llamémosla laboral que es un fenómeno más completamente distinto y sobre todo que tiene que estar planificado que no puede ser que necesito X cantidad de trabajadores y ahora lo hago y luego se expulsan sino que tiene que estar planificado y tiene que estar en una lógica regional de acuerdo entre países y con una lógica de estrategia y de hoja de ruta conjunta tanto dentro de la región SICA como también ampliándonos a otras relaciones de cooperación por ejemplo usted nombraba México-Colombia en una lógica más Mesoamérica. Muchísimas gracias vicepresidente un placer un placer contar con usted le liberamos en el caso que tenga que irse y si nos puede seguir acompañando por supuesto que es bienvenido. El equipo queda cargado además sabemos que estamos grabando la reunión en este seminario vamos a tener la oportunidad de revisar cualquiera de las conclusiones o recomendaciones que siguen al final y por supuesto el equipo queda acá tomando nota de las intervenciones que vienen. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias vicepresidente que tenga un muy buen día. Vamos a pasar ahora a una ronda con expertos y expertas la verdad que de lujo a los cuales ya desde ya damos las gracias por acompañarnos voy a llamar ahora a cada uno de los expertos Jorge César Mateo ya lo estoy viendo y me falta Irene que debería estar por aquí también ahora voy a proceder a presentarlos pero antes de eso os voy a explicar cómo vamos a trabajar porque aquí rompemos un poco la dinámica de presentaciones contamos con estos cuatro expertos que estáis viendo en el panel Jorge Peraza el jefe de misión de la organización internacional de las migraciones en El Salvador Guatemala Honduras Mateo Villa es investigador del instituto para el estudio de la política internacional de Italia es doctora además por la universidad de Milán Irene Palma es directora ejecutiva del instituto centro americano de estudios sociales y desarrollo y César que no lo veo dónde está César es de la universidad autónoma de Honduras ahí está perfecto y es investigador actualmente está en la universidad autónoma de Honduras pero él es investigador y está asociado evidentemente a Flaxo como sale ahí y es experto en migraciones estos cuatro expertos con estos cuatro expertos vamos a trabajar y experta Irene vamos a trabajar de una forma diferente vamos a hacer una ronda de dos preguntas a cada uno de ellos preguntas específicas en función de su expertise y también algunas preguntas más relacionadas con las migraciones en general y sobre todo migraciones laborales para eso cómo vamos a trabajar yo voy a ir haciendo las preguntas el orden va a ser César Jorge Irene y al final vamos a dejar a Mateo y lo que si le quiero orientar a los participantes es que en el caso de Mateo él va a hablar en inglés y contamos con traducción simultánea pero para eso cada uno de vosotros estáis viendo en vuestras pantallas el icono que pone interpretación en ese icono pincháis y os va a salir el canal de español entonces cuando hable Mateo os pedimos a todos bueno si alguien lo quiere escuchar en inglés perfecto pero contamos con esa traducción en el canal de español vale bien entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas y vamos a intentar tener un primero cada uno va a ir respondiendo introduciendo su pregunta pero a la larga la idea es producir un diálogo incluso un diálogo con los participantes también en la medida que tengamos tiempo y se pueda y por lo tanto vamos a intentar rescatar algunas preguntas de los participantes a estos efectos vale César vamos a empezar contigo ¿estás ahí César? ok sí aquí estoy muchas gracias ya te veo que antes no te veía y estaba ¿dónde está César? te veo a ver César cuéntanos por favor sobre todo considerando el fenómeno del retorno que evidentemente es un fenómeno del que antes hace unos muchos años atrás no se hablaba y ahora es cada vez más evidente tanto los retornos forzosos que son las deportaciones como en menor medida los retornos voluntarios en esta situación de crisis post-COVID crisis social económica sanitaria ¿cuál es la proyección que está teniendo y cuáles serían las principales características que va a tener el fenómeno en el futuro próximo? por favor oriéntanos bueno buenos días muchas gracias por invitarme a participar en primer lugar tenemos que ver un poco cómo está el fenómeno del retorno justamente cuando estamos hablando de Adriana que mencionó un poco sobre el tema de retorno en los últimos años en Centroamérica y principalmente en Honduras por ejemplo vemos que según algunos datos de la OIM en el año 2018 por ejemplo en 2019 retornaron a los países del triángulo norte de Centroamérica a El Salvador Honduras y Guatemala un total de 251 mil personas aproximadamente y para Honduras en el caso de Honduras fueron aproximadamente 109 mil personas que retornaron al país lo que representaba un aumento por ejemplo comparado con el 2018 del 45% de personas retornadas al país pero es importante también evidenciar el tema cuáles son las características del retorno o sea hay que diferenciar entre lo que es el retorno y lo que es la deportación porque una cuestión o retorno forzoso y retorno voluntario ¿por qué? porque hay que evidenciar eso porque las características son diferentes y los aspectos que hay que tratarlos tienen que ser diferentes y las políticas y los programas o proyectos que se desarrollen encaminadas a tratar la incorporación de estas personas al mercado laboral tiene que ser diferenciado porque no son las mismas condiciones no viene en las mismas condiciones una persona que retorna voluntariamente del país de destino después de algunos años de trabajar o de tener algunos recursos o que es retornada forzosamente pero ha hecho ha elaborado ha estado muchos años en el país de destino quizás ha logrado un capital que ha logrado tener y viene en otras condiciones viene con otra visión de desarrollo al país mientras que una persona que es retornada de la ruta migratoria que no logró su objetivo de llegar al país de destino y que por lo contrario cuando retorna al país viene en peores condiciones que las que salió ¿por qué? porque muchas veces tuvo que endeudarse para poder pagar el viaje o tuvo que vender o deshacerse de sus bienes para poder emprender el viaje por lo tanto cuando retorna retorna sin recursos y altamente endeudado entonces son condiciones diferentes por lo tanto el tratamiento tiene que ser diferenciado por ejemplo Honduras ha tenido un aumento un incremento del 57% de la población retornada desde el 2017 hasta el 2020 este incremento no necesariamente evidencia que puede ser dos razones por ejemplo uno que está migrando mayor población de Honduras o que las leyes en los países de tránsito se han endurecido como también las leyes en el país de destino por lo tanto al ser rigurosas las leyes entonces se detienen más personas y se retornan a los países en este caso a Honduras sin embargo si analizamos específicamente el 2020 hasta el 5 de julio del 2020 a Honduras habían retornado 23.811 personas y justamente a partir de la pandemia del confinamiento a partir del 12 de marzo del 2020 en ese momento de confinamiento han retornado al país aproximadamente 10.000 personas que también es interesante analizar cómo retornan al país estas personas ¿por qué? porque no retornan como lo venían haciendo anteriormente porque en este momento al retornar al país entran a un proceso de cuarentena por el tema del COVID por el tema del contagio donde tienen que pasar 21 días en un centro especial para cuarentena para poder después retornar a sus comunidades y esto implica un mayor riesgo también y un irrespeto incluso a sus derechos humanos porque muchas de estas personas vienen no vienen contagiadas y vienen con todos los sistemas revisados por todos los sistemas de salud de los países donde son retornados pero por ejemplo hay que hacer también un análisis por cuál es la situación del país en cuanto a la migración o sea todos sabemos que las causas de la migración principalmente son el tema de búsqueda de trabajo buscar mejores condiciones de vida a eso se agrega en países como Honduras el tema de la violencia y un ingrediente principal también que se agrega que tiene que ser objeto de análisis que no se ha desarrollado en los otros países que es el tema del conflicto político y la corrupción por la que atraviesan Honduras que son temas nuevos que surgen en el discurso de la migración en el discurso de las caravanas del 2018 hasta las últimas caravanas del 2019 y esta última que se trató de organizar en el 2020 en plena pandemia donde aparece otro discurso más allá de las causas estructurales de la migración como el trabajo y mejorar las condiciones de vida que es el tema de la política del tema del conflicto político y el tema de la corrupción pero si vemos eso el imaginario de nuestros jóvenes principalmente nosotros hemos desarrollado algunos estudios de los jóvenes y estamos hablando que en general en lo que hemos encontrado que el 42% de los jóvenes en Honduras tienen expectativas de emigrar ya sea por diferentes razones ya sea por reunificación familiar ya sea por violencia ya sea por búsqueda de trabajo o mejorar sus condiciones de vida pero estamos hablando de que ya la migración es un imaginario en nuestros jóvenes que también hay que trabajar muy fuerte en ese aspecto otro tema importante también es que qué pasa con la población cuando se deporta al país y nosotros hemos encontrado que de los deportados al país cuando se les consulta sobre cuáles son sus expectativas en el momento que retorna el 75% manifiesta que su expectativa es volver a la ruta migratoria por diferentes causas porque algunos mencionan no yo tengo que regresar a la ruta migratoria porque yo pagué un viaje a un coyote y yo tengo tres intentos para poder llegar a ya sea a Estados Unidos o ya sea a España principalmente Estados Unidos entonces eso significa que estos jóvenes van a regresar a la ruta migratoria no necesariamente el 75% regresa justamente hemos encontrado que el 25% regresa inmediatamente a la ruta migratoria pero el 75% tiene pensado regresar a la ruta migratoria entonces muchos de ellos también algunos quieren incorporarse al mercado laboral pero que encuentran dificultades porque si cuando ellos migraron no existían condiciones para el empleo para el trabajo y para el emprendimiento regresan en las mismas condiciones estructurales del mercado laboral en sus comunidades pero en peores condiciones propias porque regresan endeudados y entonces crea una desesperación por volver a la ruta migratoria entonces es importante entonces que podemos que tenemos que ver entonces recordemos que todas estas cuestiones son un caldo de cultivo para que las personas la población regrese a la ruta migratoria en vez de incorporarse al mercado laboral en el país pero ¿qué vemos en este momento de pandemia? estamos hablando que Honduras por ejemplo o sea estamos hablando que según estimaciones del Banco Mundial hay una contracción de la economía producto de la pandemia de acuerdo a los expertos estamos hablando que va a haber entre el 10 y 12% que podría significar por ejemplo la pérdida de empleo entre 2.000 a 250.000 puestos de trabajo ya sean directos o indirectos en las diferentes actividades productivas también hay que considerar que Honduras por ejemplo solo el 30% del mercado laboral es formal hay estimaciones de que hay un 70% de informalidad que entonces es personas que están luchando por sobrevivir en un mercado laboral no equitativo ni con mejores condiciones entonces en este momento de pandemia o sea cuando hablamos de que hay restricciones de circulación la economía está paralizada en el país las empresas han sido afectadas unas han tenido que cerrar otras han tenido que despedir sus trabajadores otras están haciendo el esfuerzo por mantener sus trabajadores y pagarles un porcentaje 50% 40% de su salario es importante también la informalidad también ha sido afectada ¿por qué? porque en este momento de restricción nosotros en el país estamos que cada persona sale cada 15 días puede salir de su vivienda y eso es restricciones legales no sé cómo están en los otros países creo que en los otros países es una sugerencia no salir pero en Honduras hay un decreto de que prohíbe la movilización y la circulación en las principales ciudades principalmente Tegucigal y San Pedro Sula entonces si consideramos eso que las principales razones de emigrar son el tema de empleo y de mejorar las condiciones de vida y considerando las proyecciones de la pérdida de empleo de los problemas con las empresas de aparte de eso la corrupción que está aflorando en plena pandemia entonces esto es un caldo de cultivo para retornar o para incentivar la migración entonces ¿qué consideramos en este momento? que después del confinamiento más bien va a haber un rebrote del tema migratorio o sea que va a haber una mayor desesperación en la población vamos a estar sumidos en mayores condiciones de pobreza ya de por sí somos de los países más pobres de América Latina y con esta contracción económica con esta pérdida de empleo con esta situación que se da en este momento y que también no sabemos hasta cuándo va a durar entonces las opciones o la migración ya no va a ser un derecho humano y ni una ni una perspectiva de las poblaciones va a ser una obligación entonces estamos orillando con todo el tema del confinamiento y con todo el tema de la pandemia a que la migración no se vuelva una opción para la población sino que más bien se vuelva la única opción entonces esperamos que después de este proceso de confinamiento más bien el tema de la migración se incentive y sea mayor el flujo de migrantes que busquen una salida del país Muchas gracias César la verdad que has dado digamos una visión muy completa en poco tiempo te lo agradecemos lo que está claro es eso la sensación de que esta crisis evidentemente va a afectar está afectando de una forma mucho más drástica más terrible a las personas migrantes en este caso a los retornados y sobre todo ha puesto el acento en que probablemente después de esta crisis con todos los confinamientos y todas las medidas que se están tomando y la desesperación de la gente la única opción va a ser la migración casi como una situación obligatoria en base a que no encuentras salida la verdad que vamos a seguir profundizando porque luego te tengo que repetir no repetir la pregunta pero de alguna manera vamos a profundizar vamos ahora a darle el turno de palabra para que nos pueda orientar con alguna pregunta a Jorge Jorge Peraza ¿estás por ahí Jorge? aquí estoy un gusto saludos un placer muchas gracias por acompañarnos a ver se han tocado muchos temas evidentemente este fenómeno de las migraciones que lo cruza todo ¿no? todo retorno voluntario forzoso migrante laboral etcétera pero evidentemente hay un tema central que tiene que ver sobre todo también con las con las familias y con el PIB de los países que son las remesas en ese sentido sí que te queremos preguntar claro todo hace prever y ya tenemos los datos sobre la mesa lo ha dicho también Adriana las remesas están disminuyendo y eso son condiciones y consecuencias digamos difíciles tanto insisto para las familias pues sobre todo son de tránsito de dinero privado ¿no? pero también para los países en la medida que en muchos de ellos constituye gran parte de su PIB la pregunta en este contexto es lógico están disminuyendo pero se puede hacer algo para evitar estas caídas de remesas y dicho esto en ese contexto también o mejor dicho adicionalmente las remesas podemos establecer algunos mecanismos para que realmente contribuyan a una agenda de desarrollo sostenible son dos preguntas en una un poco trampa lo sabemos pero bueno intenta orientarnos muchas gracias muchas gracias por la pregunta gloria y por la la invitación como decías vimos un un descenso importante en las remesas particularmente en lo que fue el periodo de abril mayo de hasta un 40% en el caso del salvador por lo menos esto los informes que estamos recibiendo a los bancos centrales no obstante es interesante ver que este último mes hubo un repunte para los al menos para los tres países del triángulo norte que son a los que le estamos tomando el pulso nosotros hubo un repunte y volvieron a incrementar ahora uno se pregunta que estará sucediendo porque cuando bajaron sustantivamente las remesas pues la la conclusión inmediata que hicimos fue las tasas de desempleo particularmente en Estados Unidos ustedes vieron que durante estos meses alcanzaron cifras pico tope y entonces claro la conclusión era que muchos migrantes y hubo noticias importantes al respecto muchos migrantes estaban perdiendo sus empleos en los lugares de destino particularmente en Estados Unidos ahora por el otro lado tenemos la lectura de que es cierto que a su vez la población migrante está siendo de la más resiliente en todos los lugares y no solo eso sino que mucha población migrante está en los frentes de respuesta ante la crisis de salud entonces vemos mucha participación de personas migrantes en servicios de salud en los Estados Unidos en servicios de limpieza en servicios que son fundamentales para volver a retomar la dinámica económica eso lo que quería lo quería destacar porque me parece fundamental es poder ver si hubo una disminución vemos un repunte además a qué se debe este repunte y por otro lado y aquí viéndolo de los países de destino también creemos que hay una gran preocupación por parte de las familias que envían remesas para apoyar a sus seres particularmente en áreas de salud cada vez más hay dificultad en poder acceder a hospitales poder acceder a medicamentos y entonces también ahora que estamos viendo un incremento en el número de contagiados en nuestra región seguramente se reactivan estos mecanismos solidarios que son fundamentales justamente para el sostenimiento de las unidades familiares entonces el escenario es complejo lo que decía César yo concuerdo totalmente para nosotros imaginar que puede venir en un periodo post-COVID seguramente implicará un incremento nuevamente de los flujos migratorios donde es cierto el señor vicepresidente hacía destacaba las diferencias entre los flujos que son ordenados y me alegra mucho que yo sigo creyendo que hay fuertes oportunidades en nuestra región para establecer por ejemplo programas de trabajadores temporales con Canadá Canadá ha anunciado ya que ellos estarían anuentes a establecer algunos esquemas ordenados con los países de la región ya se mencionaba un caso particular con Estados Unidos pero a su vez estamos enfrentando esta situación de que y Estados Unidos lamentablemente ha anunciado que en el marco del COVID ha puesto en marcha algunas leyes más restrictivas en materia de migración entonces está dificultando lo que son los esquemas para una migración laboral ordenada segura la gente y es parte también de lo que hemos estado discutiendo al menos en el marco de las Naciones Unidas todo lo que implica para gente que está siendo retornada que era motor fundamental de estos hogares en materia o a partir del envío de remesas y entonces no solo están regresando un pocas alternativas de encontrar empleo y es algo que hemos estado encuestando por ejemplo mucha gente que saliendo de los centros de cuarentena en el caso de El Salvador su único objetivo es encontrar empleo pero no hay tenemos economías que en este momento están bastante maltrechas por toda la situación que estamos enfrentando gente con un perfil muy diferente del que veíamos en los años anteriores entonces es sorprendente ver que casi un 30% de los hombres que estaban saliendo de los centros de cuarentena retornados habían estado más de 10 años fuera del país entonces su red de apoyo social es más débil en ese sentido así que como decía Gloria y quizás por el momento creo que puse varios temas sobre la mesa el esquema es complejo lo que estamos viendo es bastante complejo la dependencia en remesas ya lo destacó Adriana para países como El Salvador que es de más del 20% del Producto Interno Bruto cómo va a impactar eso en la recuperación económica es increíble es cierto ha habido un descenso sustantivo en el número de deportaciones y de personas retornadas estamos viendo no obstante una reactivación de ciertos flujos que siguen persistiendo un intento en el caso de Honduras de una nueva caravana donde el malestar social y donde otros factores más allá del económico se vuelven a manifestar y gente que en este momento estamos viendo en múltiples sitios simplemente no tienen medios para reactivar su economía sus medios de ingreso así que lo dejaría ahí por el momento y con gusto podemos retomar algunas acotaciones cambio muy bien muchas gracias Jorge como bien has dicho te has ido te has mezclado la primera con la segunda pregunta pero es comprensible son temas que están tan imbricados que es muy difícil hablar solo de remesas sin tocar todo lo que has tocado entonces es absolutamente lógico que sea así así que te lo agradezco vas a poder profundizar en la siguiente en la siguiente ronda le vamos a dar ahora la palabra a Irene Palma que ya la estoy viendo hola Irene ¿qué tal estás? buenos días mucho gusto ¿qué tal? a ver igualmente muchas gracias por acompañarnos a Irene le hemos pedido que ella se pueda focalizar en la feminización de las migraciones evidentemente cuando uno habla de migraciones en general hay determinadas características pero que en el caso de que cuando afectan a mujeres y sobre todo a mujeres que son las responsables las jefas de un hogar o las que mantienen una familia esas situaciones muchas veces se agudizan con especial con especial relevancia entonces le hemos pedido a Irene que nos pueda compartir su visión sobre esto y sobre todo centrándonos en esta situación post-COVID o debiéramos decir en COVID porque evidentemente esto está muy presente en todos los países aquí en Europa parece que lo estábamos pasando y vienen los rebrotes eso ya se sabe en esta circunstancia y en esta situación ¿qué medidas? ¿qué sugerencias? ¿qué orientaciones? ¿se podrían debatir para proteger especialmente a las mujeres migrantes más vulnerables en este caso sobre todo las que son las que mantienen la jefatura de un hogar? por favor refiérete a fenómenos feminización de migraciones y sobre todo la protección y el amparo la ayuda a este colectivo de mujeres jefas de hogar y otros también muchísimas gracias entonces yo quisiera felicitar esta iniciativa de Eurosocial de OIT y del CISCA que nos da la oportunidad de intercambiar diversos puntos de vista de un proceso de un problema regional complejo ¿verdad? de manera tal que me excuso de entrada porque estos temas requieren una profundización mayor y yo modestamente trataré de presentar algunas ideas en torno a tu pregunta y que son dos afortunadamente así que lo que no me alcance a desarrollar en este momento pues lo haré en la segunda en el segundo momento me pareció muy importante esta oportunidad para poner sobre la mesa un tema poco discutido y es el reconocimiento de la ocurrencia de las migraciones laborales intrarregionales estas ocurren especialmente o se han intensificado en el marco del CA4 que fue establecido el convenio en el 2005 y que fomenta tiene como propósito principal el fomento del comercio y el turismo regional y permite la libre movilidad y permanencia de las personas centroamericanas en los cuatro países del convenio hasta por 90 días en estos desplazamientos que también responden a una dinámica histórica superior o que va más allá del mencionado convenio participan mujeres y jóvenes algunos investigadores algunos estudios que hemos hecho inclusive nos indican que son entre otros mano de obra de recambio de la migración hacia Estados Unidos se desplazan dentro de la región de los países del CA4 y se ubican en el comercio informal en los servicios y particularmente como trabajadoras domésticas y trabajadoras del cuidado las mujeres en el marco del COVID-19 cuando hablamos cuando pensamos en grupos especialmente vulnerables como los que mencionaste aparecen las jefas de hogar y aquí me permito indicar que hay que pensar con una mirada amplia la diversidad de circunstancias en las que se pueden encontrar las mujeres jefas de hogar en este momento son jefas de hogar de familias migrantes dependientes de las remesas mujeres retornadas que se encuentran muchas de ellas en la informalidad mujeres con discapacidad en condiciones de pobreza y pobreza extrema en donde destacan en nuestro territorio las mujeres indígenas y afrodescendientes mayores de 60 años muchas de ellas entre ellas abuelas cuidadoras de familias de niños niñas de adolescentes de familias migrantes mujeres sobrevivientes del COVID y así como mujeres de la población LGTBI entre otros las mujeres principalmente jefas de hogar a través de una migración escalonada que va de interna desplazamientos internos en búsqueda de empleo o de ingresos para la sobrevivencia también decimos escalonada porque pasa de lo interno a lo internacional buscarán sistemáticamente oportunidades de trabajo para la generación de ingresos de sobrevivencia y ello podría implicar el cruce de fronteras entre los países del triángulo norte o los países del norte de centroamérica para el alcance de estos propósitos pero también y aquí algo que es un foco de alerta entrar en un contexto laboral caracterizado por viejas y nuevas pautas o patrones de explotación para las mujeres entonces en ese marco que es lo que quisiera yo someter a consideración de todos los que nos nos escuchan al grupo de participantes nos parece importante que necesitamos en la región fortalecer los sistemas de registro y documentación migratoria laboral intrarregional que contribuya a la realización de procesos de contratación desde una perspectiva de trabajo decente para las mujeres fortalecer los sistemas de información sobre migración laboral intrarregional esto ya hay avances importantes y se están haciendo esfuerzos a través de OIM y OIT pero sobre todo sensibilizar a los gobiernos de la región y aquí esperamos que nuestro el señor vicepresidente de El Salvador y otras autoridades de la región pudieran escuchar la necesidad de migratizar la generación de información especialmente en las encuestas nacionales de condiciones de vida o de propósitos múltiples de empleo ingresos etcétera incluyendo la migración laboral como un componente clave ¿verdad? entendiendo la dinámica de la migración como un proceso complejo que tiene que ver con las condiciones de salida los procesos de tránsito los lugares de destino y los procesos de retorno para avanzar en la gobernanza de las migraciones intrarregionales desde un punto de vista ordenada segura y regular es necesario también pensando en este grupo de población vulnerable el impulso urgente sistemático de programas de regularización migratoria en la región con énfasis en poblaciones especialmente vulnerables como las mujeres y sus familiares y dado que las mujeres en la región con frecuencia no se mueven solas sino que se mueven se movilizan con sus hijos o hijas es importante garantizar el acceso a la educación para niños niñas y adolescentes y para ello reconocer más allá de los títulos hacer un esfuerzo intrarregional para el reconocimiento mutuo de estudios grados y títulos adquiridos para no sólo reconocer los esfuerzos de educación superior o intermedia sino aquellos que están haciendo las mujeres luchando en la migración por ofrecer educación a sus hijos estos esfuerzos deberían ser sin costo alguno y me permito indicar y aquí tomando la palabra del vicepresidente de Ulloa y del compañero de OIM me permito indicar que toda la visión de los programas de movilidad laboral o de migración laboral están vistos desde la perspectiva de la emigración en tanto todavía quizás no ha sido suficiente el reconocimiento de lo que ocurre en nuestra región y por ello es necesario considerar la posibilidad de un programa regional de migración laboral el cual claramente necesita ser formulado tomando en cuenta la migración de las mujeres y debo decir que afortunadamente los tres países del norte de Centroamérica cuentan ya con bases legales jurídicas en algunos países más desarrollados que en otros programas de migración laboral que están con una mirada en este momento hacia afuera pero que podrían incluir con un sistema un mecanismo de ampliación o de fortalecimiento esta perspectiva regional e intrarregional entonces las leyes de la región han incluido ¿verdad? como el código de migración en Guatemala y en sus reglamentos ya los formatos de reconocimiento de personas trabajadoras de temporada transfronterizas por cuenta propia asimismo lo hace El Salvador hay políticas en proceso de políticas migratorias en proceso de construcción en Guatemala y Honduras con un mayor logro avance en el caso de Honduras y una política nacional para la protección y desarrollo de las personas migrantes salvadoreña y su familia del 2017 en el caso de El Salvador todo ello constituye una plataforma institucional jurídica e inclusive presupuestaria que podría servir de base pero también de puente para trabajar articuladamente entre los tres países me parece que esto además podría contribuir a fortalecer el sistema de integración regional centroamericana atendiendo las necesidades particulares de las subregiones como ya ha sido indicado anteriormente y además fortalecería los sistemas institucionales a nivel nacional e internacional para ofrecer condiciones para una migración segura ordenada y regular muchas gracias muchísimas gracias a ti Irene la verdad que también has pasado por muchos aspectos evidentemente no podemos hablar de feminización de las migraciones sin hablar de características que tienen que ver con las migraciones en general pero lo que sí se desprende claramente de tu exposición es tomar en cuenta en cualquier política la integración regional es decir políticas regionales hablabas de una migración de una política laboral por ejemplo pero evidentemente que esté teñida si me permitís este término de género que te permita considerar tanto las vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres pero también las fortalezas y tú ponías en evidencia los esfuerzos que hacen las mujeres por ejemplo por mantener a los niños en la escuela cuestión que es básico si queremos que esos chicos y chicas migrantes tengan oportunidades de futuro así que muchísimas gracias yo creo que vamos a ir volviendo habitualmente a los temas que están saliendo y te agradezco mucho tu intervención vamos a darle la palabra ahora a Mateo Mateo ¿me escuchas? Sí, claro Bien Antes hemos dicho que Mateo él es investigador del ISPI en Italia y además es doctor en la Universidad de Milán y a Mateo le hemos querido sumar a estas conversaciones a pesar de que los tenemos muy centrados en la región Zika y en Centroamérica pero lo hemos querido sumar para que nos dé la visión de lo que está pasando en Europa entonces en ese sentido Mateo te queremos preguntar parecía que los temas migratorios estaban en un segundo plano en una lógica de política europea integración europea política europea sin embargo los temas del COVID y la crisis sanitaria han vuelto a poner el tema sobre la mesa y sobre todo a nivel de de la crisis que se está viviendo en general el cómo afecta a las personas inmigrantes en particular estamos viendo en Europa por ejemplo cuestiones de rebrotes en colectivos en este caso por ejemplo en España en colectivos migrantes migrantes que no tenían las condiciones ni laborales ni sanitaria ni de asistencia básica de bienestar mínima como para poder estar protegidos y los rebrotes están ocurriendo en esos colectivos o estamos viendo situaciones como que las personas que están en primera línea de salud y de cuidado son migrantes básicamente mujeres en fin dicho esto la pregunta a ti es por favor cuéntanos qué está pasando en Europa y qué podemos no quiero utilizar la lógica de lecciones aprendidas porque aquí nadie da lecciones a nadie pero sí algunas conclusiones que nos puedan a nosotros orientar también en las reflexiones que estamos que estamos teniendo ¿puedes entenderme? Gracias Recuerdo que tenéis que darle a interpretación al canal de español para poder escuchar la respuesta la intervención de Mateo Mateo cuando quieras Gracias So first of all thank you for inviting me I'm sorry I also speak Spanish but I'm not as proficient as you are so I asked to speak in English but it was great to follow you in Spanish as well first of all let me apologize I will have to leave in about 10 to 15 minutes so I'll be able to answer this and then maybe follow the next few minutes and I'm sorry I will have to leave too soon but still I'll try in this intervention to connect I mean what's been happening in Europe but also to something that's been happening in Central and North America so that there is some connection with what's been happening in Europe but I think that it very much pretty much resonates what I'm going to say pretty much resonates even in the Central and North American region so first of all I mean what happened with COVID-19 all routes at least at first stopped right so all routes were closed and in Europe we experienced that as well not on within Europe towards Europe but even within European countries so for us it was almost you know almost a shock to see that COVID-19 was able to close down borders between European countries even more than the as you may recall the migration crisis as we have called it that we experienced in Europe between 2014 and 2016 so more than one million people came to Europe in 2015 some countries closed down borders and reintroduced border checks you might know that in Europe in the Schengen area as we call it everyone is free to move as soon as he or she enters the region well this doesn't happen when countries reintroduce border controls and border checks and this is the first consequence of what happened in Europe 18 out of 26 countries in Europe reintroduced border checks at their border so it was not just let's say a closure from non-U countries but even a closure between new countries so you know this system fragmented in an unprecedented way first thing and the second thing was you know for an investigator like myself in migration it was as interesting as the first which was usually when you look at regular and irregular flows when you close down regular routes you see irregular flows coming up right you expect this you know it's some kind of you know communicative flows in which you would like to have regular flows and move the irregular towards the regular ones so usually when you close down regular routes you see regular routes coming up well this didn't happen in March at first all routes closed down even irregular ones and it was pretty much outstanding to see for instance from an Italian point of view that more than 90% of the flow sorry that the irregular flow declined by more than 90% okay so almost nobody was coming from Tunisia and Libya there was some difference and it was interesting as well the routes to Italy are from Tunisia and Libya as I said and the Tunisian route closed down by almost 100% in March almost nobody was coming almost nobody was departing from Tunisia by boat well the Libya route did not close down almost I mean almost nothing changed there was just a 5% drop and this is interesting because you see the difference as you might maybe suppose as you might think between let's say forced migration in its full force everybody wants to flee Libya even though Italy was in the midst of its COVID-19 crisis everybody wants to reach Europe everybody wants to be rescued at sea if you are in Libya conditions are so dire that you want to leave despite whatever emergency there might be in Italy while in Tunisia you see people were deferring postponing their travels because they could I mean the situation is not as dire as Libya clearly it's not great but it's not as dire as Libya so you can see this discrepancy and it was very interesting but what happened after that this was a very short term let's say effect of came to a halt and then irregular flows have recovered so for instance to Italy many people are coming it's more than double than last year and in July it's been more than triple that number it's still very very little compared to the migration crisis that we experienced in 2015 it's still like 90% less than that but still it's a recovery a bit of a recovery in regular flows and so the third thing that we experienced in Europe was due to the fact that no regular migrants could come and the harvesting season was coming in Europe we've experienced a very huge shortage of seasonal workers especially in the agricultural sector and then other workers in other sectors were starting to be missed as well so hundreds of thousands of workers have been estimated to be missing this year and so I'm moving to the second part our European response which I think pretty much resonates with Central America as well in the sense that in Central America and North America this has not happened so countries in Europe looked for ways to find to let's say fill that labor shock that labor supply shock with other laborers and they looked around and the only thing that they could imagine was let's try to regularize the undocumented migrants that are already here right so Italy for instance embarked in a regularization program we know that there are 600,000 undocumented migrants in Italy so it's about 10% of our migrants work for migrants residents which is 6 million so 600,000 are undocumented and we started to find look for ways to regularize those the program is still undergoing and it's been experiencing some administrative hiccups let's say so we wanted to regularize migrants by let's say by summer but actually the decrease has been let's say postponed today and probably regularizations and this process will last for much longer than expected and we'll enter the second part of the year before we can really regularize workers but the most important thing to me is that it's great that we are starting to regularize undocumented migrants here I've been calling for that and everybody here has been calling for that for pretty much a long time but still there's been no almost no reasoning on the long-term need for regular channels actually the regularization of undocumented migrants here has been used as a way to not open up regular channels this year in Italy and other countries in Europe there are we call them flows decree which means you set up some flows regular flows for no new countries to come in and usually Italy has done that for years and this year there's been no decree so nobody could come in Italy from outside Europe for whatever reason you can only be regularized once you are here in Italy and that's counterintuitive and it's also paradoxical you do not want this system to be in order to fix the system you should move everybody into regular channels not tell everyone well come here through your regular channels and then we will regularize you right this is much riskier for migrants this is not selective for let's say destination countries you cannot really think about what you need in terms of labor markets shortages and even for those who attempt the journey it's much riskier it costs much more so I mean we are moving in the short term to try to fix the labor market shortages and maybe even fix the forced migration from Libya by providing some small channels for this work come here but we actually wiped out all regular channels both for labor migration and I didn't mention that before but even for those who come regularly for forced migration so for asylum seekers and as a lease we actually close down the resettlement program from other countries into Europe going to close I wanted to draw some parallels with Central American and North American dynamics and what we see is that even though European countries have acted in a paradoxical way as Jorge was saying before they haven't acted in such a paradoxical way as the US president has because the decision from the US was to close down both routes both regular and irregular if you look at what happened at the southwest border with Mexico we've seen around 70,000 migrants coming and being apprehended at the border and for the first time 90% of them have been expelled within hours thanks to new rules that have come up you can expel migrants in a much faster way due to the COVID-19 crisis and this is both interesting and worrying because you try to close down the irregular pathway but at the same time you do not offer any alternatives to come to work regularly even with all the health needs that might come with COVID-19 and the prophylaxis that you might need so this is both interesting and worrying because it looks at the world in a different way and it seems that developed countries are fragmenting migration systems not working through migration governance the existing tools of migration governance and especially looking at the short-term responding in the short-term but not looking at mid-long-term solutions and we can expect that this crisis will at least in the short to medium term increase migration flows and migration pressures towards let's say north of the world so if you do not work to open up regular channels then I would expect that this system will continue to experience pressures that might be overcome if we worked for regular channels and that's all thank you thank you very much Mateo muchas gracias por tu intervención has pasado también por una realidad muy compleja lo que se está viviendo en Europa lamentamos que la verdad es que vamos un poco retrasado con la agenda lamentamos que no te puedas quedar a la segunda ronda pero bueno nos has orientado sobre lo que está pasando y el foco lo has puesto sobre todo al cerrar las rutas regulares evidentemente lo que estás impulsando son las rutas irregulares de mafias hay que decirlo y en segundo lugar la posición sobre todo de vulnerabilidad total de las personas migrantes irregulares en una situación de crisis como la que estamos viviendo muchas gracias otra vez esperamos en algún momento volver a tocar tus puertas así que de verdad muchas gracias por acompañarnos vamos a hacer ahora la siguiente ronda de preguntas pero como vamos bastante justito de tiempo y queremos rescatar algunas preguntas del público al menos una o dos voy a hacer lo siguiente os voy a hacer inmediatamente la pregunta a César a Irene y a Jorge para que así la van pensando y por favor os voy a pedir dos minutos vale os voy a pedir que nos ceñamos a la pregunta y que sean dos minutos por cabeza para luego poder dar el paso a algunas preguntas del público y algunas conclusiones César la pregunta para ti es la siguiente se habla mucho de que el retorno de las personas que vuelven ya sean deportados forzosos o voluntarios pero que la reintegración de esas personas sea sostenible la pregunta es ¿qué se puede hacer para que realmente sea sostenible? creemos que se habla mucho que tenemos hay algunas ideas todavía un poco teóricas pero no se identifican realmente mecanismos para que esa reinserción sea sostenible esa es tu pregunta vale Jorge perdona voy a hacer las tres preguntas para que los colegas la vayan pensando y vayan administrando sus dos minutos vale Jorge la pregunta para ti es la siguiente ya se ha hablado del rol esencial que tendrían los ministerios de empleo en una política realmente de migraciones robusta vale en ese contexto ¿qué rol le darías? ¿cómo se podría hacer? danos algunas ideas para que ese rol que tendrían que juzgar ¿no? los ministerios de empleo en una lógica de migraciones laborales seguras ¿no? como estamos hablando realmente sea efectivo esa es tu pregunta Jorge y para Irene ¿estás ahí? Irene tu pregunta y a todos voy a pedir dos minutos en la respuesta es la siguiente nos has orientado muy bien respecto de algunas ideas y sobre todo respecto a mujeres inmigrantes y tu pregunta es en esta situación de crisis post-COVID ¿qué mecanismo habría que poner en marcha para trabajar directamente con ellas para fortalecer su labor como jefas de hogar pero a la vez para protegerlas en sus vulnerabilidades algunas ideas ya has dado podrías profundizar sobre ello en dos minutos ¿vale? entonces abro la ronda de intervenciones intentemos ceñirnos a dos minutos y muchas gracias César bueno muchas gracias es difícil cuando estamos hablando de aterrizar algo tan complejo en dos minutos pero vamos a tratar de ver que al menos dar algunos puntazos ahí específicos realmente uno en primer lugar es el tema de competencias o sea tenemos que desarrollar las competencias o mejorar las competencias que los migrantes retornados traen al país y poder aprovechar esas competencias para el desarrollo de ellos mismos de sus hogares y de las comunidades y en general del país eso es en primer lugar muchos migrantes que regresan al país ya traen competencias mucho mejores o más desarrolladas que las que tiene la población en general en nuestro país y hay que aprovechar estas competencias sin embargo esas competencias para el trabajo deben ir incorporadas de otros procesos porque no simplemente es la competencia en sí deben ir acompañadas con una política general de empleo tener un acceso a crédito visibilizar procesos administrativos también para la creación de pequeñas empresas que beneficien a la población retornada que desea emprender porque también hay que tomar en cuenta el emprendedurismo que estas personas traen porque muchos de los retornados ya traen otra mentalidad ya sea porque trabajaron en otro país o ya sea porque emprendieron la ruta y se dieron cuenta de la realidad que significa y el peligro que significa transitar por la ruta migratoria otro también otro aspecto importante y como lo mencionaba anteriormente tenemos que diferenciar entre los diferentes personas que retornan al país aquellas personas que retornan de manera voluntaria que tienen saberes que tienen conocimientos que tienen incluso recursos para poder emprender en el país hay que apoyarlas de manera de facilitarles el acceso a crédito el acceso a poder formar sus pequeñas empresas poder desarrollar sus comunidades poder generar empleo ellos para poder así aportar al desarrollo del país eso es en primer lugar lo segundo es que los migrantes que son retornados de la ruta para ellos hay que tratarlos de manera diferente y lo que hay que hacer es que generar un proceso de formación técnica y no solo formación técnica también formación financiera así como también programas de generación de empleo para de esa forma evitar que retornen a la ruta migratoria eso es lo que tenemos que buscar se debe lograr un acceso a crédito para los retornados que deseen emprender alguna actividad productiva o comercial estos recursos deberían de salir incluso de las mismas remesas que nuestros migrantes envían al país cómo aprovechar esas remesas para poder generar desarrollo en las comunidades y poder utilizar ese desarrollo para retener a nuestra población en el país otro es que es importante el tema de la inversión privada cómo incentivar la inversión privada y pública ya sea nacional o extranjera como motor del desarrollo en el país porque muchos estamos hablando de algunos pequeños proyectos que desarrolla la empresa privada pero cómo comprometer a la empresa privada para el desarrollo del país o sea impulsar el desarrollo de puestos de trabajo principalmente en las áreas de servicio la tecnificación de ámbitos de negocio comercio y servicios de pago y cómo también mejorar la infraestructura y el acceso al mercado ¿por qué? porque muchos emprendedores tienen muy buenas ideas buenas iniciativas desarrollan sus productos pero no tienen acceso a un mercado porque el mercado es cerrado entonces hay que buscar el acceso de estos emprendedores al mercado otro es cómo lograr acuerdos con países receptores de migrantes para ampliar el programa de migración laboral temporal ordenada porque también es importante tomar en cuenta la empresa privada aquí porque mucha empresa privada es empresa privada transnacional ¿cómo poder utilizar que esos migrantes por ejemplo que hay un acuerdo de empleo temporal con alguna empresa transnacional que tiene sedes en nuestros países ¿por qué no continuar ese proceso de trabajo una vez que retornen al país en esas empresas que están radicadas en el país ¿cómo lograr ese vínculo entre las empresas transnacionales que tienen sedes en nuestros países porque una vez que los migrantes trabajan en los países de destino pero que también se han contratado en los países de origen por esas mismas empresas que muchas de ellas tienen sucursales en nuestros países el otro tema es cómo debemos revisar el modelo económico porque realmente aquí podemos hablar mucho de programas y proyectos de desarrollo pero si no revisamos la estructura económica del país y que ese modelo económico corresponda a las necesidades de la población genere desarrollo vamos a estar hablando simplemente de paliativos pequeños programas por aquí por allá que se invierten muchos recursos pero que realmente no generan un cambio estructural en el país aquí en el país hablamos mucho del tema político hay pactos políticos de la oposición con el gobierno hay pactos políticos entre la empresa privada pero no hay un pacto económico porque no nos sentamos a revisar el modelo económico de desarrollo hacia donde queremos llevar el país y hagamos un pacto económico para generar progreso porque en la medida que nosotros ataquemos la parte estructural de la economía y generemos desarrollo en esa medida sigo insistiendo nuestra población no se va a ver obligada a migrar ok muchas gracias has dicho que era difícil pero en un poquito más de dos minutos lo has logrado has dado la verdad es que muchas ideas todas ellas de igual relevancia Jorge gracias Gloria mira es una pregunta un tanto complicada también porque justo es algo que hemos venido discutiendo con altas autoridades del sistema de integración centroamericana también con el señor Suárez en algún momento planteábamos la posibilidad de encontrar estructuras regionales que pudieran facilitar justamente este concepto que estamos analizando de movilidad laboral intrarregional no por lo menos con los países que son parte del SICA ahora donde uno esperaría por ejemplo que los ministerios de trabajo o entidades con este tipo de competencia jueguen un papel activo y dirijan un poco la agenda en materia migratoria pero no es la realidad la realidad es que el tema migratorio sigue siendo visto con un fuerte componente de seguridad a nivel regional y a veces entran o intervienen las entidades que más bien lo ven desde el punto de vista de derechos humanos y el tema no logra el tema migratorio no logra encontrar un esquema de balance entre todo esto entonces yo cuando Irene hizo la intervención sobre el tema del CA4 yo en particular sobre el tema del CA4 tengo mis reservas fuertes siempre las he tenido ¿por qué? porque no llegó al esquema que sí se propuso en Europa en Europa se facilitó la movilidad laboral la movilidad humana con fines laborales también en la región nuestra se ha hablado de movilidad humana con bastantes limitaciones entonces yo sí creo que queda un pendiente desde OIM hemos impulsado estos esquemas de la gobernanza de las migraciones donde se requiere el concurso de todas las entidades que deben atender este tema y no 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 terminamos en los ministerios de trabajo o no terminamos en las direcciones de migración ahora tuvimos una experiencia muy interesante ¿por qué? porque el tema migratorio quedó supeditado totalmente al de salud entonces las instituciones a nivel centroamericano a cargo de los ministerios de salud fueron y siguen por el momento dictando las reglas que prevalecen en el tema migratorio entonces y con esto cierro el tema de la gobernanza de las migraciones es un desafío que no logramos yo diría que a nivel global tenemos el pacto tenemos herramientas pero no logramos superar ese análisis integral donde los temas de derechos humanos los temas laborales donde los temas de seguridad seguridad humana puedan ponerse todos en el mismo paquete y a partir de ahí desarrollar una institucionalidad que responda adecuadamente y con una visión multisectorial esa es mi mi visión es algo he estado trabajando durante mucho mucho tiempo en el tema de políticas migratorias en sobre cómo darle la relevancia al caso de lo laboral pero no es lo único o el tema de seguridad pero no es lo único o cómo asegurar porque por mucho tiempo estuve excluido la visión de derechos humanas en el tema migratorio así que el desafío es grande a nivel de la institucionalidad de la integración centroamericana yo creo que todavía tenemos que revisar justamente cuáles son las estrategias y además sumarle a ello la implementación de políticas como el PAIM que se está impulsando de manera importante en la región como instrumento para articular las diferentes políticas migratorias en Centroamérica muchísimas gracias muchas gracias Irene pasamos contigo bueno muchas gracias yo quisiera decir que estoy sí claro estoy de acuerdo con Jorge en su intervención y efectivamente es un reto gigante el que enfrenta a la región centroamericana en materia de integración no sólo en este aspecto en esta dimensión de las migraciones y por lo tanto el SICA sigue siendo un instrumento válido suficiente como para ir ilvanando o entretejiendo una nueva época y esta es la oportunidad yo quisiera entonces en este sentido decir que todos los esfuerzos que sean necesarios para fortalecer esta circunstancia esta oportunidad y darle sentido institucional y político es fundamental y dentro de ello por supuesto que el tema de las mujeres es de la circunstancia en la que se encuentran las mujeres de otras poblaciones en situación de alta vulnerabilidad es clave porque las mujeres no se desplazan sistemáticamente hacia afuera hay una serie de evidencias que nos muestran una participación importante de las mujeres en las migraciones por ejemplo hacia Estados Unidos pero siempre menor que la que ocurre dentro de la región en donde si observamos una tendencia a la feminización y a la participación de jóvenes como mano de obra de recado este es un tema que hay que seguir discutiendo y yo quisiera entonces aprovechar el último minuto para referirme acerca de las mujeres retornadas que efectivamente requieren de atenciones de protección social particular y especializadas y entre estos destaca la recepción de calidad en los momentos y en los espacios de retorno mediante la atención de su salud e información la identificación de perfiles diferenciados en donde se reconozcan asuntos como el tiempo de su estancia la conformación de sus familias y las responsabilidades adquiridas por ellas en los lugares de destino pero también en los lugares de origen y además el patrimonio que han logrado tener a través de su trabajo en los lugares de destino todo ello requerirá atención por ejemplo de asesoría legal para darle seguimiento en el momento de retorno y por supuesto coincido que todos los esfuerzos que permitan certificar sus capacidades propias y las adquiridas en la migración son fundamentales y cierro diciendo únicamente para ratificar lo dicho por OIT en torno a la necesidad de la justificación en los tres países del norte de Centroamérica el convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos y también quisiera agregar el convenio 190 sobre la violencia y el acoso que hace su recomendación 206 una valoración específica con la inclusión del enfoque de género en todos sus contenidos y el seguimiento de las instituciones de control de convencionalidad particularmente para garantizar el adecuado cumplimiento de la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias la convención de 1990 y en especial la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la CEDAW en donde en su recomendación número 26 alude al hecho mencionado en mi primera intervención sobre la necesidad de reconocer de manera particular a las mujeres en los sistemas de contratación y para despedirme por lo menos quisiera decir que esta es una etapa dura pero también es la oportunidad de aliviar desde ahora las cicatrices que dejará el COVID-19 pensando cómo nos fortalecemos también hacia adentro y en una nueva lógica de relación entre países y por eso pensando sobre todo que los daños causados en nuestras economías en nuestros sistemas de empleo seguirán siendo visibles para muchos incluso 10 años después de que la crisis sanitaria haya sido superada gracias muchísimas gracias a ti Irene la verdad es que es un tema en el que no necesitaríamos mucho más tiempo lamentablemente no lo tenemos muchísimas gracias a las cuatro personas que han estado compartiendo las diferentes preguntas con nosotros incluyo a Mateo aunque se haya ido muchísimas gracias a Irene Jorge César Adriana que estuvo al inicio al vicepresidente y a los colegas que nos han acompañado en la inauguración antes de dar la palabra a Francesco Chiodi que es el coordinador del área de políticas sociales del euro social pertenece a Lila ya Alfredo Suárez que ha sido el secretario general de la CISCA durante los últimos años y actualmente su máximo representante para ya cerrar este seminario me vais a permitir un minuto para resaltar algunas de las cosas que han estado señalando las personas tenemos gente que nos ha dicho ojo con algunas cosas algunas preguntas no vamos a tener tiempo de hacer las preguntas pero si al menos me vais a permitir darle un poquito de protagonismo a las personas que nos han dicho por ejemplo que existe un corredor humanitario en la zona de Centroamérica para el retorno de las personas inmigrantes las y los inmigrantes que se actualice que se fortalezca que se vuelva efectivo ¿vale? esa es una otro que realmente aprovechando la existencia y los programas de trabajo de CICA ya no solamente de la CISCA sino que de CICA del sistema de integración centroamericana establecer acuerdos con los países de donde están sobre todo las personas centroamericanas hondureños salvadoreños guatemaltecos etcétera por ejemplo España para hacer efectivamente estos acuerdos y estas alianzas que se han estado trabajando o que se han estado comentando aquí otra idea que surge también del público que no es menor y es muy importante es aprovechar también la instancia o mejor dicho la evidencia de lo importante que son las personas inmigrantes en muchos países en las labores del cuidado y en profesiones y en trabajos que ahora mismo requieren de mano de obra y está muy demandado agricultura cuidado trabajadoras de casas particulares o trabajadores de casas particulares aprovechar que eso es así y es evidente para establecer también estas alianzas de las que hemos estado hablando y bueno y en general se repite también en temas de retorno se repite el recuperar esa idea de certificar las competencias de utilizar las competencias de favorecer el acceso a crédito a empleo a capacitación etcétera he querido simplemente resaltar algunas ideas que han salido del público en la medida que no vamos a tener tiempo de preguntas vamos a ir cerrando y para ello voy a invitar a Francesco que abra su micro Francesco Chiodi antes he dicho es el coordinador del área de políticas sociales del ILA del programa Eurosocial y Alfredo Suárez que es el representante el alto representante el máximo representante de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana queridos ambos os abrir los micros y os doy la palabra muchas gracias Gloria no tengo video he sido impedido me dice que como que Lost prohibió ahora sí ahora sí ahora me están autorizando a abrir el video ¿cómo hay que interpretar eso? por feo Francesco ¿qué hay que interpretar? ¿qué te interpreta? bueno muchas gracias Gloria y gracias a todos y a todas por la participación en este webinario que efectivamente ha sido muy intenso de calidad intervenciones importantes fuertes creo que también se ha puesto de manifiesto un consenso amplio sobre el diagnóstico lo que viene y también sobre las grandes respuestas que habría que instrumentar no ha habido desacuerdo antes de referirme a alguno de esos consensos básicos que aquí se han manifestado solo quiero recordar una vez más que este es el último seminario webinario de una serie que Eurosocial y la CISCA emprendieron juntos varios de ellos con la participación de la OIT y también en otros webinarios con la participación de otras agencias de Naciones Unidas esta serie de webinarios que ha tratado temas de política pública diferentes todo vinculado con el COVID pretende también ser la base para ofrecer insumos y reflexiones útiles en función del llamado plan de recuperación reconstrucción y resiliencia de América Central y República Dominicana un plan que eso como lo dice el nombre facilite una buena y pronta reconstrucción recuperación y fortalecimiento de las capacidades de los países de América Central y no podía faltar evidentemente entre los diferentes temas centrales la agenda política de América Central y de República Dominicana las migraciones repito se ha hablado aquí de retornados se ha hablado de remesas y se ha hablado también de migraciones laborales y regularización me refiero a este último tema porque creo que valdría la pena profundizarlo tal vez y también porque ha sido tocado también por el representante del gran centro de investigación europeo es el ISTI Mateo Villa cuando se refirió a la experiencia europea en primer lugar en el mundo poco antes de la pandemia existían 272 millones de migrantes aproximadamente en el mundo de esto la gran mayoría eran migrantes laborales 164 es un dato de la OIM esto quiere decir que las migraciones son fundamentalmente migraciones laborales después están los desplazados están los refugiados solicitantes de asilo pero digamos la migración es fundamentalmente una migración para mejorar condiciones de vida a través de ingresos nuevos genuinos y mayores de lo que uno podría tener en los países en el país de origen si este dato se confirma y si se confirma lo que también ustedes dijeron es decir que después de la emergencia sanitaria vamos a vivir nuevamente flujos importantes eso se dijo para Centroamérica se dijo también para Europa bueno si este dato se confirma migraciones laborales y un aumento probable de los flujos migratorios esto quiere decir que los planes para recuperar reconstruir volver a una nueva normalidad disculpen el juego de palabra tiene que incorporar fuertemente la materia migratoria el capítulo de migraciones y tal vez proponer algún cambio sustantivo para no sufrir los embates de lo que podría ser una presión muy fuerte e incontrolada y creo que la gran solución es la que ustedes indicaron y que también indicó el representante europeo pasar de la migración irregular a una migración también y fundamentalmente regular reforzar las vías legales de la migración como decía en el caso europeo Mateo Villa a menos migración regular corresponde más migración irregular con todos los fenómenos asociados marginalidad delincuencia población cuya identidad y cuyo movimiento no se conocen en fin todos los problemas que no podemos imaginar por lo tanto reforzar las vías legales no es solo algo que le debemos al enfoque de derechos humanos sino también una conveniencia ¿verdad? pero para reforzar las vías legales de la migración y desalentar por lo tanto la migración clandestina irregular solo esto se puede hacer a través de un sistema los acuerdos binacionales que se basan en el cruce entre demanda y oferta hay países de destino como se ha dicho acá agricultura por ejemplo trabajo doméstico servicio de cuidado hay países que necesitan incorporar mano de obra necesitan trabajadores y trabajadoras en determinados sectores y países que están ofreciendo entre comillas la verdad no es una oferta ¿verdad? propiamente dicha pero hay países donde hay una masa de personas jóvenes por lo general que quieren mejorar sus condiciones de vida con nuevos trabajos por lo tanto trabajar la vía legal de la migración significa hacer acuerdos en parte se están haciendo pero este sistema virtuoso de acuerdos binacionales debiera ser multiplicado reforzado potenciado sobremanera para ello hablando también de Centroamérica y sobre todo de Centroamérica es necesario reforzar los ministerios de trabajo dotarlo de capacidades por ejemplo de perfilar la población potencialmente migrante es decir conocer los perfiles profesionales las competencias profesionales ¿verdad? y también dotarlo de las capacidades además de perfilar de intermediar o sea de hacer este juego de encuentro entre demanda y oferta y por último también dotarlo de las capacidades ministerio de trabajo y también instituto de formación para dar formación profesional a la población migrante cuyo perfil se acerca pero no corresponde exactamente al perfil requerido por el empresariado ¿verdad? o la demanda del país de destino entonces son tres cosas importantes de conocer el perfil profesional de la población que quiere migrar o ya migró y quiere volver a migrar este intermediar y también formar y en esto los acuerdos binacionales la experiencia nos enseña pueden ser muy útiles por supuesto todo esto será posible el día en que se conecte como decía la Carmen y también la ponencia central de la VIT el día que se conecte la política migratoria con las políticas laborales hoy también Jorge Teresa lo mencionó hoy están divorciadas ¿verdad? a veces se entra al tema migratorio también por la vía de los derechos humanos pero fundamentalmente la política migratoria sigue siendo un asunto de seguridad y de política exterior por lo tanto hay que acercar hay que compenetrar política migratoria de política laboral creo que esta también es una conclusión que se puso de relieve en diferentes intervenciones que acabamos de escuchar entonces política migratoria y política laboral para promover acuerdo de movilidad laboral buscar alianza con los países de destino incluso poner a competir a los países de destino porque hay países que necesitan mucha mano de obra y no tienen facilidad de encontrarla en un país de origen o en varios y otra condición importante que además tiene que ver con la conexión entre política laboral y migratoria es el diálogo social esto lo afirmamos también como una convicción profunda involucrar los actores del mercado del trabajo y no solo en la gobernanza sino también en la gestión de la política de migración laboral empresariado representación de trabajadores y también toda la institucionalidad pública como son los institutos nacionales de formación profesional y las actividades el vicepresidente de El Salvador creo que abrió una perspectiva interesante no es nueva ¿verdad? pero si es interesante habló de la dimensión regional o mejor dicho como también recordó Irene intradigional ¿verdad? plantear un programa un plan de migración entre países de la región Zika entre los países de la región centroamericana y esto tiene que ver con los acuerdos de estacionalidad de los flujos pero también para que vayan más allá ¿verdad? de los acuerdos puntuales para cubrir necesidades específicas y temporales de la de la demanda por lo tanto acuerdos de mayor horizonte de más amplio alcance pero también habló de cosas creo muy interesantes que algunas personas algunos ponentes lo retomaron los sistemas de información sobre migración laboral la portabilidad de los derechos de seguridad social eso también es muy importante y por último como también Gloria recordó hace poco Gloria redondo este reconocimiento de títulos y de la de título y este el reconocimiento entre los diferentes países de la competencia profesional es decir un trabajador una trabajadora de un país se certifica que tiene determinada competencia profesional y esta certificación le permite moverse entre en el espacio centroamericano o sea tiene valor legal y reconocimiento en el mercado de trabajo no solo de su país sino también de los otros países de la región esto además es algo que fíjense eurosocial está apoyando con los países de la alianza del pacífico aquí también se habló de empresas multinacionales por ejemplo en los países de la alianza del pacífico hay empresas multinacionales que están interesadas que los trabajadores de un país o de otro o los trabajadores de un país puedan trabajar en ese país pero también en otro porque la empresa tiene sede productiva en ambos países siempre del bloque de la alianza del pacífico por lo tanto le den un inmediato valor una gran ventaja al hecho de que existan sistemas homologados de competencias profesionales de reconocimiento de las certificaciones profesionales y eso es algo que se podría ensayar fácilmente o sea fácilmente se podría ensayar sin grandes dificultades técnicas también en la región siga concluyo por lo tanto diciendo que hay consenso hay también preocupación y están las ideas ¿verdad? espero que el plan de recuperación reconstrucción social y resiliencia incorpore dentro de sus proyectos estratégicos también una vertiente una línea específica para apoyar una nueva época de migraciones laborales una nueva época de la gobernanza de las migraciones laborales y también dentro de este contexto ¿verdad? un reforzamiento de las vías legales para la migración basada en el cruce entre demanda y oferta y por lo tanto en los acuerdos binacionales puesto que CISCA el programa de la Unión Europea Euro Social y la OIT estamos involucrados en el diseño en la elaboración de este plan es algo que podríamos también comprometernos Dicho esto con mucho gusto le dejo la palabra al secretario de la CISCA Alfredo Suárez deseándole a todos ustedes que han participado en este webinario de hoy la mejor de la suerte y también un hasta pronto Gracias Gloria y te devuelvo la palabra Gracias Alfredo te escuchamos Bueno un saludo querida Gloria Francesco también muchas gracias buenos días a todos por favor permítanme un breve mensaje de cierre que deseo compartirles desde Centroamérica pues este día con este webinar damos por finalizado el ciclo de poros jueves que el Consejo de la Integración Social Centroamericana el CIS instruyó a la CISCA a realizar en alianza con el programa de la Unión Europea Eurosocial como una forma de apoyar a los países a identificar alternativas de acción para paliar las consecuencias de esta pandemia y como un paso previo al proceso de la elaboración de un plan de recuperación reconstrucción social y residencia para la región CISCA que ya ha sido abordado previamente a la fecha se han llevado a cabo ocho foros web en lo que se ha podido reflexionar de manera intersectorial sobre las medidas a tomar para enfrentar la crisis facilitando un espacio para compartir los esfuerzos que se están desarrollando en cada uno de los países de nuestra región al tiempo que se ha tenido la oportunidad de conocer prácticas de otros países de Europa y de América Latina así como contar con la asesoría de expertos en diferentes dimensiones del desarrollo social los temas abordados han sido protección social y COVID-19 oportunidades y desafíos empleo y economía en Centroamérica y República Americana en los tiempos del COVID-19 asentamientos precarios y vivienda social impactos de la COVID-19 y respuestas también hemos tenido políticas fiscales frente al impacto social de la COVID-19 temas sobre el que se han desarrollado tres webinarios diferentes medidas para garantizar el cuidado de larga duración a personas dependientes de la emergencia del COVID-19 un tema que implicó dos webinarios distintos uno sobre cuidados en centros de adulto mayor y otro sobre la prestación de servicios a distancia también hemos tenido sobre los derechos de la infancia y nuevas reflexiones sobre el cuidado retos globales respuestas locales uno en particular sobre violencia contra las mujeres en el marco del COVID-19 impacto y medidas de abordaje en la región SICA y de América Latina diálogo con Europa y finalmente el que en este día se nos ha convocado sobre inmigración empleo remesas en Centroamérica frente a la emergencia sanitaria estos foros web han contado no solo con el apoyo del programa agrosocial sino también con la participación en calidad de coorganizadores de diferentes instancias del sistema de la integración centroamericana como la Secretaría del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanza de Centroamérica y República Americana el SECO-CEPIN la Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Americana agencias de Naciones Unidas y Banca Internacional tal es el caso de la OIT el PMA CEPAL ONU Habitat y el PID también ONGs internacionales y plataformas de intercambio como la plataforma de prácticas del hábitat urbano UHPH Cities Alliance y el ISEP y todas las instituciones y programas a todas ellas reiteramos nuestro agradecimiento de manera muy especial a la Comisión Europea por el apoyo brindado a través de Eurosocial destacando la dedicación y eficiencia del equipo del programa y también de manera muy especial a la OIT que ha sido socio en dos de los foros web desarrollados todo lo discutido y reflexionado hasta ahora será retomado como un insumo importante en el marco del proceso de elaboración del plan de recuperación con el que se espera brindar respuestas articuladas desde el sector público a problemas relacionados al ámbito de lo social del empleo de los asentamientos informales pero desde una perspectiva regional y en el marco del proceso de recuperación de la pospandemia tratando de apoyar a los países a no desviarse de la senda hacia el cumplimiento de la agenda 2030 con el objeto de no dejar a nadie atrás en los próximos meses bajo el liderazgo de las autoridades de desarrollo social de trabajo de vivienda y asentamientos humanos en coordinación con la Secretaría General del SICA y otras instancias del sistema y siempre con el valioso apoyo de la Unión Europea a través del programa Eurosocial y la colaboración de la OIT FAO y ONU Habitat estaremos trabajando en la formulación del plan por lo tanto les invito a estar pendientes de estos avances a través de nuestras redes sociales y nuestro portal web como instancia de apoyo al área social del SICA reiteramos nuestro compromiso con la integración y el desarrollo social de la región gracias a todos ustedes que nos han acompañado en todos los webinarios desarrollados Gloria te devuelvo la palabra muchísimas gracias buenas tardes muchísimas gracias Alfredo me devuelve la palabra simplemente para decir que con esto damos por finalizado el seminario si estuviéramos presencialmente seguramente habríamos dado un gran aplauso a todos y cada una de las personas que han intervenido y también a los participantes de este seminario lo imaginamos lo hacemos y lo damos por cerrado porque sería un aplauso muy merecido muchísimas gracias a todos y ya damos por cerrado podemos desconectarnos y volver a analizar estas cosas que nos servirán desde luego para todo nuestro trabajo gracias a todos buenas noches a quien corresponda buenas tardes a quien corresponda y ya damos por cerrado y ya damos por cerrado y ya damos por cerrado